¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal y a otro viernes de Roxy Bella para verte bella y delgada. ¡Comencemos! Si yo puedo, tú también puedes. Como pudieron ver en el título, en este video te enseñaré varios peinados que por cierto tenía muchísimo tiempo sin hacer este tipo de video, pero me parece súper ideal agregarlo a este nuevo segmento que he hecho por el mes de abril, que son truquitos para verlos mucho más delgadas. La semana pasada hicimos el de outfit y sé que muchas quedaron sorprendidas, así que en este tutorial podrás ver muchísimos peinados que te harán lucir esbelta y espectacular. Y esta idea se me ocurrió ya que yo siempre me estoy tomando foticos y más que todo para las miniaturas de la foto y siempre quería ponerlo así para que se pudiera ver todo el maquillaje, pero no es muy favorecedor. Así que tanto investigar y practicar, tengo muchos peinados que les van a solucionar la vida y que son adelgazantes. Vamos a comenzar con el peinado número uno, pero es importante recalcar que cuando vayan a aplicar calor en su cabello, siempre, pero siempre utilicen un protector para él, así no se les quemará ni se les dañará tanto. Y lo que vamos a hacer es secar nuestro cabello, porque esta va a ser la base de todos nuestros peinados. Yo lo que hago normalmente para secármelo es dividir primero la parte de abajo. Yo no soy una profesional, pero esta es la forma en como a mí me funciona. Cualquier secador que tengan a la mano les va a funcionar, no tiene que ser ninguno en específico. Lo que sí les recomiendo es que si tienes el cabello un poco largo, compres uno de estos cepillos que sea gruesecito para que sea mucho más fácil de secar y que te quede más armadito. Voy a poner esta parte en silencio porque si no, no podrán escuchar nada. Eso sí, lo único que hago son como tres pasadas y listo. Ya quedaría mi cabello liso y manejable. Como se pueden dar cuenta, lo seco tanto por la parte de abajo como por la parte superior. Y si no entienden lo de lo que les estoy hablando, presten atención a estos pelitos que voy a secar. Vuelvo a dividir mi cabello en dos y de este lado vuelvo a dividir en dos y seco primero la parte de atrás. Seco primero por la parte de abajo y luego pongo mi cepillo por la parte de arriba. Y seco de este lado. Ok, miren lo que vamos a hacer en la parte de la orilla de nuestro cabello. Vamos a cepillar todo hacia atrás. Esperan unos minutos a que eso se enfríe. Y vamos a secar todo eso hacia adelante. Lo soltamos y lo colocamos a un lado y vamos a hacer lo mismo en las esquinas. Y aquí viene la magia. Me encanta cómo queda el cabello así porque queda con ondas. Entonces lo que hicimos a la parte de al frente es que nuestro cabello se viniera un poco al rostro. Y eso hace quitarlos todos los cachetes que tenemos de este lado. O sea, miren la diferencia. Mi cara. Ahora así me quité todo este pedazo de la cara. Y este es uno de los peinados claves para verte mucho más delgada. Así que vamos con el número dos. El truquito número dos me lo he visto a utilizar por muchísimas veces. Y es dividirse el cabello en esta área. Yo normalmente lo hago de este lado. Y los pelitos que sobren aquí, pasártelo por detrás de la orejita. O también te lo puedes poner para atrás. Este peinado a mí me encanta. Y el truquito es que aquí queda levantado. Y luego el cabello cae hasta el mentón. Y aquí tiene un cruce como en la parte de atrás. Así que esto nos ayuda a enmarcar la cara. Que se nos vea mucho más estilizada. Y miren aquí cómo queda levantado este copetico. Que la verdad se ve espectacular para un evento. Para cualquier fiesta que tengan y se tengan que tomar selfies, videos. Saben que con este tipo de look se van a quitar medio cachetico. Y se verán espectacular desde cualquier ángulo. Yo lo utilizo muchísimo. Y seguirán viéndolo. Vamos con el truquito número 3. Y es que si no te gusta tener el cabello al frente. Porque te molesta. Prefieres tenerlo un poco más hacia atrás. Entonces lo que te recomiendo es que te apliques aquí un poco de volumen. Para hacer el efecto visual de que nuestra cara es mucho más alargada. Y por lo tanto haremos el efecto de que nos vemos más flaquita. Y eso lo haces así. Tomando un poco de mechón y por atrás como frizándolo un poco. Haciendo una bolita con tu propio cabello. Lo acomodas para que no se vea tan exagerado. Y se vería algo así sutil. No sé si se pueden dar cuenta el efecto que hace. Pero hace que hagamos un triángulo invertido. Y se ven nuestros pómulos mucho más marcados. Así que estos pequeños detalles de verdad que hacen totalmente la diferencia. Otro peinado que puedes hacer si no quieres tener el cabello suelto es dividirlo en uno de tus lados. Esto va a ser súper importante porque cuando nos dividamos el cabello, esta parte de adelante va a caer por una parte del rostro. Y así nos quitará visiblemente piel o cachetitos de la cara. Lo que van a hacer es traer todo su cabello hacia ese lado. Van a tomar un mechón por la parte de abajo. Y ese mechón lo van a dividir en dos. Y lo van a hacer como si fuese especie de una colita. Miren como envuelve todo el resto del cabello. Ponen una colita aquí. Y ahora esa colita va a entrar por el otro cabello restante. Ven como queda un recogido bastante elegante, súper lindo, bien sencillito. Y lo importante de todo es que aquí el cabello cae por la cara y hace que nos veamos mucho más delgadas y estilizadas. Otro de mis peinados favoritos es hacer una coleta bien alta. Y esto ya me lo han visto utilizar en varios videos. Porque las colas altas lo que hacen es alargar mucho más nuestro rostro. O sea, estirarlo. Pero estos peinados también son muy importantes complementarlo tanto con el maquillaje. Como el que tengo yo aquí de un delineado que hace que se vea hacia arriba. Tanto con los aretes que nos vayamos a colocar. En este tipo de peinados en recogido yo te recomiendo que utilices zarcillos largos. Otro truquito súper importante para verte liso y es un infalible es el cabello totalmente liso. Aparte que se ve súper lindo. Ayudan a que nuestras facciones se alarguen. Así que trata de evitar por completo los rizos super marcados. Porque eso es lo que te darán es mucho más volumen a tu cara. Siempre tratando de utilizar unas ondas muy suaves. Así que me voy a planchar el cabello para que tú puedas ver la transformación y la diferencia. Y así quedaría nuestro cabello. Y así quedaría nuestro cabello. Otro de los peinados que nos favorecen mucho son las ondas bien suaves porque asemejan movimiento y apertura en el rostro. Pero tiene que ser algo bien suave. No pueden ser rizos marcados porque dará el efecto totalmente contrario. Yo este tipo de rizos lo que hago es dividirme el cabello por las orejas. Ok chicas, aquí lo que hago es dividir mi cabello en dos. Y con la misma plancha de cabello. Esta la compré yo en el supermercado. Esto es lo que me costó creo que fueron 20 dólares. Y es súper buena, la amo. Y aquí desde la mitad del cabello hasta las puntas me hago unas onditas. Miren, nada pero nada marcado y queda súper lindo. Y así quedaría el resultado final. Lo único que hice fue dividir el cabello aquí a la mitad y colocármelo de este lado. Y como pueden ver se ve bastante sutil pero me encanta este resultado. Esto es lo que normalmente suelo realizarme cuando voy a algún evento o fiesta. Porque me gusta este estilo que se ve súper glamoroso. Otro de los truquitos que hasta la Kim Kardashian realiza es hacerse la cebollita bien arriba. Además que este peinado te hace lucir muchísimo más alta porque toda la mirada va hacia la parte de arriba. Así que lo que yo normalmente hago, no tengo nada así, truquitos. Es recogerme el cabello. Antes de realizarme el chongo lo que hago es agarrar un poquito de spray. Me lo aplico en la mano y luego bajo todos esos pelitos rebeldes que no queremos que se nos vean. Como por ejemplo este que está aquí. Y hasta que esté completamente bajado y que ya me guste el resultado. Es que me realizo la cebollita en la parte superior. Y ahora sí lo que hago, cuando quiero un chongo glamoroso, que no es para ir al supermercado, agarro la punta y empiezo a enrollar. Luego poco a poco voy bajando y cuando esté aquí, lo abro. Se colocan unos aretes bien glamorosos y este sería el resultado final. Tipo Miss, tipo Diva. Espectacular, me encanta con un vestido. Este peinado de verdad que está increíble. Súper fácil, hace que nuestra mirada se vaya a la parte superior y nos estilice el rostro. No sé si pueden notar cómo se ve nuestra cara más delgada. Pero es porque logra lo que queremos hacer y es el triángulo invertido. Más llamativo arriba y más finito en la parte de abajo. Así que bueno, mis bellas, este ha sido el resultado final. Espero que todos los truquitos y consejos les haya gustado y también funcionado. Si es así, no olvides regalarme sus deditos arriba. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas porque esta es una serie que estamos haciendo por todo el mes de abril. Donde estaré compartiendo truquitos tanto de maquillaje como de ropa, peinados, para que te veas mucho más delgada. Si aún no los has visto, te los voy a dejar al final de este video y abajito en la cajita de información. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. Te envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video.